¡Suscríbete al canal! Y dices, pues eso no es muy anti-meta. Bueno, vamos a ir con León a la jungla y la vamos a llevar full AD. Es decir, no me voy a hacer ni un solo ítem de tanque, que lo lógico sería, si tú vas con León a la jungla, que puedes hacerlo perfectamente, simplemente llevarla con ítems de tanque y funcionar igual que funcionas de support, pero en la jungla. Pero nosotros no. Nosotros vamos a intentar hacerla AD y vamos a ver qué tal rinde esto. Leona es un personaje que tiene muchísimo daño AD. Yo la he llevado varias veces a top y sorprende muchísimo a los top laners, sobre todo ahora con la maestría del trueno. Bueno, si lo llevas el autoataque Q autoataque en nivel 1, por ejemplo, le quita un 40% de la vida. Solo eso. Autoataque Q autoataque, 40% de la vida. Y eso sorprende a más de uno, porque además tampoco tiene mucho counterplay, ya que el combo que te hace le permite alejarse antes de que el otro pueda contestar. O sea, que está bastante bien. Y bueno, pues vamos aquí con Jimmy 120, que va con Gunplank a la línea de top. Garcibusy, que va con Cassiopeia a la línea de mid. Paelia, que va con Corki a la línea de bot y que parece que se van a hacer el Grom. Y Paelia Mortal, que va con Morgana de support. Bueno, nosotros aquí al principio ya sabéis que en estos antimetas se sufre un poco en early, ¿vale? Y nosotros lo vamos a sufrir, eso está claro. Nosotros tenemos aquí, pues, una limpieza un poco limitada de la jungla. Nos vamos a subir de segundos la W porque me quiero hacer los chocobos. Entonces, bueno, un poquito de daño de área no vendría mal. Ahí está, el escudo que nos protege un poco. Vale. Aquí los que pegan son los pequeñines. Este grande tampoco pega demasiado. Lo bueno que tiene León en la jungla es que te permite hacer unos ganks bastante buenos. Y lo malo es que, como veis, me estoy quedando sin maná a una velocidad pasmosa. Vale. Entonces, no vamos a tener maná para hacer absolutamente nada al principio. Vamos a poner un guarda ahí. No vaya a ser que nos vengan aquí a hacer contra jungla en play tryhard. Y, bueno, pues, seguramente me haga este campamento y me iré para base porque, como veis, se sufre bastante al principio. Pero, bueno. No sé si está un poquito bugueado la W porque muchas veces tiro... Ahí viene el Nidalee. ¿La veis, no? Pues, menos mal que he puesto ahí ese guard. Garcibusi y Jimmy ni se mueven. Bueno. Pues, nada. Voy a dejarle que se haga esos dos. O, bueno. A ver si Garcibusi... Parece que Garcibusi empieza a moverse un poco. Está por aquí. Todavía no ha salido. Seguramente haya guardeado esta parte de la jungla. Sí. Veis. Ella sabe que yo estoy aquí. Bueno, y ahora parece que ya se ha decidido a venir Garci. Lo bueno que tenemos es que nosotros podemos estunearla. Y lo malo que tenemos es que si no se mueve Jimmy... Nada. Bueno, pues nada. Bueno, no pasa nada. En los... Cuando te van a hacer contra jungla, el equipo contrario, si no te ayuda a tu mid y no te ayuda a tu top, pues no tienes mucho realmente que puedas hacer. Lo bueno, pues que hemos tenido tiempo suficiente a regenerar algo de vida y nos permite hacernos un campamento más. Voy a desmitearlo por el stun. Esta zona no creo que la tenga guardeada, la verdad. Y nos vamos a coger esto para poder gankearlo antes posible. Vale. Venga, vámonos. Tenemos 628. Jimmy... No entiendo tampoco que no se haya movido porque realmente no estaba sufriendo con esa Riven. Pero bueno. A ver si nos da para las botas. Perfecto. Leona depende bastante de la velocidad de movimiento. Entonces, igual nos hacemos las botas de velocidad 5. Bueno. Pues nada. Cassiopeia se está enfrentando a una Kali. Nosotros nos enfrentamos a una Nidalee en la jungla. Con lo cual tienen bastante daño mágico. Si yo fuese un... Una Leona Support me buildearía bastante daño mágico. Ya que tienen una Lux, una Nidalee y una Kali. Lo cual es prácticamente todo daño mágico. Pero ya os he dicho que no va a ser el caso. Esto es anti-meta o inverse de meta. Y en este caso lo que vamos a hacer es wildearnos full AD. Vamos a hacernos una Hydra, una Sanguinaria. Ese tipo de objetos que nos permitan a nosotros también sorprender con ese daño en los Ganks. ¿Vale? Para que el contrario se vea un poco... Pues eso, sorprendido. De pronto que ya aparezca una Leona y te meta tres Joyas y te deje totalmente vendido. Vamos para allá. A ver, a ver, a ver. Paelia. No. Se ha ido Corki. Y la verdad es que nosotros hemos perdido mucho tiempo. Porque teníamos ahí para hacernos el... El Escalabajo que ya lo teníamos casi muerto. Pero bueno. Vale, aquí viene Nidalee otra vez. Voy a poner un guarda aquí. Y así me aseguro que no me viene. Y nos hacemos la jungla tranquilamente. Esperaremos a que esté nuestra línea de bot preparada para que le hagamos un ganqueo. Y ya hemos visto ahí a Nidalee. En el rojo. ¿Vale? Nidalee al principio nos puede hacer contra jungla. Porque es bastante fácil para ella escaparse de nosotros. Pero llegará un punto en el que seguramente le podemos partir la cara. A ver. Están jugando los dos... Las dos Paelias están jugando un poco raro. Porque siempre está uno de los dos solos en línea. Y eso no es aconsejable para nada. Estoy diciendo a Garcibusi que le va... Que le va Nidalee. Y nosotros gankearemos ahora en el bot. A ver si puede seguirnos. Podría saltar con el Flash este arbustillo. Lo cual sorprendería bastante. O puedo entrar por línea. Vamos a probar a entrar por línea. Tiene que limpiar ese... Tiene que limpiar ese... Ahí está. Vamos allá. Hay que tener cuidado. Nah. Que mal lo he hecho. Bueno. Ya veis que daño tenemos. Y lo malo es que... Ese Lucian se ha tirado para adelante por el... Por el ulti de Gunplank. Y yo he fallado mi E. Vamos a ver. Deberíamos empujar aquí. Sí. Ayúdame a empujar. Vale. Empujamos la oleada para que no se le encuentre... Puseada luego Corki. Y tampoco hemos podido hacer demasiado ahí. Tampoco teníamos muchas más opciones. Nos pillamos el Slow. Y aquí lo suyo sería pillarse el Mole de Ceniza. Porque un ítem para limpiar la jungla... Pues no nos vendría nada mal. Pero creo que voy a ir ahora por velocidad de movimiento. Y nos vamos a pillar unas potis. Me interesa tener mucha, mucha presencia. Y entonces por eso voy a ir a esto. Me he pillado como veis un kit de visión. Porque tienen una Akali. Entonces si voy a... Si voy a gankear a Akali... Voy a necesitar un Pink. O el... O el... O el... Joder. O el Trinket Rojo. Después de esto seguramente ya tenga para el... Para el level 6. Garcibusi se ha comido un buen gankeito. Yo no tengo level 6 todavía. Pero bueno. Con mi velocidad de movimiento seguramente algo sí que vamos a poder hacer aquí. A ver si lo tiene guardeado o no. Parece que no. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Stuneado. Vale, perfecto. Muy bien. Pues nada. Tenía el ulti justo porque ha matado un Minion. Y... Y justo me ha subido de nivel a level 6. Con lo cual en caso de que él se hubiese podido escapar. Yo seguramente habría podido... Contestarle con el ulti. Y bueno. Tengo miedo de que esté Nidalee por aquí. Porque ella tiene el timer de mi... De mi bufo rojo. Así que tenemos que tener cuidadín. No nos vaya a gankear. Vale. Parece que no. Y Garcibusi está yendo a la línea de bot. A ver si saca algo. Mira, se ha encontrado con Nidalee. No sé si Nidalee tenía o no. Tenía el bufo azul. Pero al estar en la línea de bot yo voy a comprobarlo. Voy a ver si puedo quitarle su bufo azul. No, ya se lo había hecho. Vale. Podemos volver a gankear a Riven ahora. Vamos a esperar a que venga el gunplank otra vez. Últimamente le he perdido un poquito la ilusión. Antes me gustaba mucho. Antes me gustaba mucho. Ahora me gusta menos. A ver. Parece que está viniendo para acá. Aquí no tienen visión. Vamos a ir a por Akali. Bueno. Se ha gastado el flash. Ya no tiene flash. ¡Oh! ¡Qué suerte! Nada. Ese smite me ha sobrado. Bueno. Morgana se ha llevado a uno. A ver. Nidalee. ¿Por dónde vas a escaparte? Nada. Aquí me quedo con los minions y se acabó. Tampoco me voy a ver a extender mucho. Vale. Están sufriendo un pequeño campeillo. Ahí en la línea de bot. Y bueno. Yo la verdad es que no he podido gankearles. Porque siempre que he ido estaban o uno o el otro. Están siempre desparejados. Ese Corki y esa Morgana. O está solo Morgana o está solo Corki. Y eso la verdad es que es un auténtico fastidio. A ver Garcigusi. Si vienes te doy el azul. Parece que sí que está viniendo. Lo he smiteado por el maná. Eso es. Venga. Perfecto. En 10 segundos tengo el ulti otra vez. Pero la línea de bot está totalmente puseada. Debería ir a top. Pero claro. Voy a tardar un montón en llegar hasta allí. Vamos a hacernos los lometes. A ver tú. Perdón. Los chocobos. Y luego intentaremos gankear en top. A ver. Vamos a intentar ir para allá. A ver si la baitea un poquito. No sé si tendrá visión. No tiene visión. Vale. Vamos para allá. La otra vez que falló. No tengo maná. O sea que ojo. Has flasheado en una dirección un poco rara. Ahí no te puedo ayudar. No tengo maná. No tengo maná. No. Qué dura es la vida de la leona sin maná. Bueno. Al menos se ha llevado a una muerte. Algo es algo. Y Garcibusi se ha llevado a Kali. O sea que perfecto también. Tienen un pink ahí en el arbusto del río. Vamos a estar un poquito atentos a qué pasa con ese pink. Esta lo tenía por aquí todo guardeadito. No voy a ir porque no tengo maná. ¿Qué hace? Garci. Uf. Madre mía. A ver. Vamos a pillar esto. El guerrero. Y nos vamos. Buah. Pues le ha dado otra muerte. Ya es imparable Nidalí. Madre mía. En fin. Tampoco podíamos hacer mucho más nosotros ahí. Les he avisado. Les he dicho que le estaba yendo. No la vi. Dice. Bueno. Por eso te estaba pingueando yo como un loco. ¿Veis? Cada vez que voy a banquear en bot. Paelia se está yendo. Pues nada. No es que no quiera banquearles. Es que. Cada vez que voy a ir. Se van. Entonces poco puedo hacer. Sí hombre. Sí. Vale. Tienen daño. Eso ya lo te. Ha quedado demostrado. Bueno. Te he intentado defender lo que he podido. No sé si se van a quedar o no. Pero si se queda le puedo saltar con el flash por encima del arbusto. No se va a quedar. Vamos a ir a por Akali. Venga. Porque eso se van a ir los de bot. A ver si Akali. Vale. Está Nidalí ahí. Vamos a hacer un countergank por aquí. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Venga. Perfecto. Muy bien. Bien Garci. Bien. Otra muerte para nuestro equipo. Y nosotros la verdad es que no nos estamos llevando las muertes. Pero es que gracias a Dios con Leona no te hacen falta esas muertes. Seguramente Nidalí ahora mismo me está robando el rojo. Pero yo no puedo pelearme con ella. Me está diciendo Casiopea que Nidalí estará en mi rojo. Estoy diciendo que me parece muy bien que se lo quede. Para ella para siempre. Bueno. Vaya ganqueos. Se ha marcado ahí por detrás. Garcibusi. Muy bien. Pues se ha llevado una doble. Muy bien. Y aquí tenemos para hacer el dragón. Voy a poner el pink. Vale. No tienen visión. Y mirad. Nidalí está en top. Así que. Es Free Drake para nosotros. Si vienen Corki. Y Morgana. Estaría mucho mejor. La verdad. Vale. Perfecto. Pues nada. Primer dragón que nos llevamos. Eso nos mejora un poquito a todos. Y Nidalí está por ahí dando vueltas. En top. Vamos a perder la torre seguramente. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Camplag se trata de farmear. Ya lo sabéis. O sea que. Tampoco le influye mucho perder una torre contra él. No sé dónde va. Le tiene súper fastidiadete. Necesitamos la hidra lo antes posible. Mira que bien. Se lo ha llevado. Muy bien Jimmy. Buen trabajo. Y Corki está ahí un poquito fastidiadete. Vale. A ver. Siguiente item. ¿Qué nos vamos a hacer? Un poco de robo de vida nos vendría al pelo. Para no ir tan fastidiados por la jungla. Vamos allá. Me haré la sanguinaria ahora seguramente. Ahora si puedo le daré otra vez el azul a... ¿Miras Nidalee? Ah no. Vale. Es Lux la que se ha hecho eso. Hay que tener cuidado porque igual tienen guardeado mi... Mi Blue. ¿Vale? A ver si viene Garcibusia por él. Si viene se lo doy. Si no. Me lo hago yo. No. Muy tarde. Vale. No. Ya no. Ya no amigo. Vale. Bueno. De momento vamos 9-11. O sea que no vamos mal del todo. Y nosotros. Bueno. Pues hemos estado en 4 de esas 11 muertes de nuestro equipo. Que no es demasiada presencia. Pero bueno. Ya sabíamos que el early sería complicadete. Están haciendo una buena rotación aquí. A ver si podemos hacer un... Una buena trampa. Vamos allá. No sé de dónde venía ese ulti deluxe. La verdad. Ah vale. Me había parecido que venía en dirección contraria. Es decir que venía de arriba. En vez de abajo. A ver ahí está Lucian abajo. A Lucian se lo pelan ¿no? Sí. Oh. Esa lanza de Nidalee. A ver. Ayudarme aquí chicos. Vamos. Vamos. Tiro el pink. O sea el... Vamos ahí. Perfecto. A ver esa lux. Ven aquí. Toma. Ese es el daño que os decía. Ese es el daño que os decía. Y al final no se lo esperan. Autoataque Q. Autoataque. Tienes muchísimo daño. Bueno. No ha estado mal del todo esa teamfight. No ha estado mal. Tenemos nosotros también muchísimo daño mágico. Con Garcibusi. Con Paelia y Corki. Incluso que tiene bastante daño mágico. Con lo cual. Ellos también se harán resistencia mágica. Supongo. Y por lo menos nos hemos llevado una torre. Lo cual está muy bien. Ganplank está ahí un poquito free farm. Creo. Lo malo de Ganplank es que está tirando todos los ultis. Para su propio beneficio. Es decir. No está aportando. Solo ha tirado un ulti que yo haya visto. Para ayudar al equipo. Entonces. De momento está siendo ahí un poquito solo laner. Pero bueno. Mientras gane la línea. Me parece bien. También está teniendo bastante más ganqueos. Por parte de Nidalee que míos. O sea que. Es comprensible. Que esté necesitando sus ultis para escapar. Y esas cosas. A ver. No sé si me ha visto aquí. Pero bueno. A ver. Con un poquito de suerte. Le hemos dado. Me ha hecho el lío. Me ha hecho el lío. Vale. Perfecto. Muy bien. Ya veis. Que tiene muy buen ganqueo. Leona. A ver. A ver. No te calientes. No te calientes. Que yo no te puedo ayudar. Vale. Y ahora ya. Vamos a tener muchísimo más daño. Vamos a hacernos esto. La hidra. Vale. Porque para limpiar la jungla. Nos va a venir fenomenal. Y nos vamos a hacer esto también. Ya va siendo hora. Y tenemos nuestro red. Y fijaros donde está Nidalee. Vale. O sea que incluso podríamos ir. A quitarle algo de su jungla. Si quisiéramos. Pero creo que no es momento. De ponerse a hacer contra jungla. No sé si le está persiguiendo. Está persiguiendo ¿no? Y ahora la verdad es que con la hidra tenemos muchísimo más daño. Porque puedes hacerle autoataque, Q, autoataque, hidra, autoataque. Y es meterle tres autoataques y dos habilidades en muy poco tiempo. A ver. Vamos. No. Lo he hecho fatal. Lo he hecho fatal porque he tirado el ulti. De manera que aunque le diese no iba a poder llegar hasta él. Tenía que haber hecho una de dos o salir antes. Hacia él. O haberle tirado el ulti después. Vamos a intentar ayudarle. Ven aquí. Muerto. Muy bien. A ver, a ver. Cuidado. Ven hacia mí. Eso es. Esta me mata. Si me quedo me mata. Si te metes bajo torre. No creo que sea buena idea. O sea hasta el ignite. Bueno. Está muerta. Vale. Perfecto. Y además la muerte se la lleva a Gunplank. Y se lleva el doble bufo. Con lo cual totalmente, totalmente worth. Me dice sorry. Pero realmente él tampoco podía hacer mucho más. Porque si se hubiese acercado seguramente habría tenido la otra la oportunidad de darse la vuelta y matarnos a los dos. Con lo cual nada que reprochar. Absolutamente nada que reprochar. Vamos a hacernos la titánica. Yo creo. Que nos va a venir muy bien. Vale. Y se hace Korki un dragón. O sea que perfecto. El equipo va bien. Y las líneas van más o menos bien. Creo que casi todas las líneas lo están haciendo bastante bien. Ahí Korki debería ayudar a Garci. Y se podrían hacer el red de Nidalee. Bueno, tiene visión. O sea que en realidad no debería ser un problema. Vale, perfecto. Pues nada, mira. Garcibusi haciendo counterjungla. Y ahí le pueden meter un buen gankeo. Pero tienes que entrar ya, Morgana. Tienes que entrar ya. Bueno, se lo pela tal cual. Vale. Muy bien, muy bien. Nada. La verdad es que Korki maneja... O sea que Korki, que Paelia maneja bastante bien a Korki. Vamos a ayudar allí. Lo lleva con Fantasmal. ¿Dónde vas? Con cuidado, eh. Sin columpiarnos. Cuidado, Garci. Como te comas una lanza... Estás fastidiado. Aquí podemos pillarle. A ver si me sigue el equipo. Si me hubiese seguido cualquiera de los tres... Morgana, Paelia o Garcibusi... Podríamos haber hecho algo. Vale, ya está. Nos hemos llegado a una torreta. Es suficiente. Vámonos de aquí. Uy, Garcibusi, que mal te veo. Ay, hasta luego. Vale. Bueno, bueno. No ha estado mal, no ha estado mal. A ver si Gunplank se dedica a empujar el medio. Vale. Y podemos llegarnos a una torre tier 2. Está subiendo Lux hacia él. Y Paelia sigue ahí baiteándoles. A ver si Morgana se quiere hacer esto. Morgana. Ven aquí. No, parece que no. Bueno, yo lo he intentado. Tarde, Gorky, tarde. Estéis llegando todos tarde a los bufos. Yo tengo la intención de dejarlos siempre. Porque realmente con Morgana el Blue, pues, tampoco es tan necesario. Habría que defender un poquito la línea de mid. A ver. Así yo puedo defender aquí. Bueno, les he pillado a los dos. Pero son 3. Ala, ala, ala. Qué tryhard. Bueno. Se haga hasta el ulti. A cambio de mi flash. No está mal. Tampoco podía yo hacer mucho más ahí. He defendido todo lo que he podido. Tiene muy bollón de daño ni Dalí ya. Y nosotros ahora limpiamos la... Cuidado, cuidado. Limpiamos la jungla bastante mejor. Con esta hidra. Y ahora cuando tenga ya la hidra completada. Se notará un montón. Ya lo veréis. Cuando tenga ese cono de área hacia adelante. Nos va a venir muy, pero que muy bien para limpiar la jungla más rápido. Bueno, y daño tenemos. O sea que... Y presencia estamos teniendo también, más o menos. Hemos estado en 10 de las 22 muertes. Pues oye. Tampoco es aquí el super jungla. Pero no nos olvidemos que los meta... Los invers de meta siempre son complicados. Me cuesta un montón grabar esta serie. Espero que lo apreciéis. Porque realmente es complicado. Es decir, se sufre mucho. Y el equipo además tiene que acompañar. Porque tú puedes hacerlo muy bien. Pero si el equipo no te acompaña en un invers de meta. Realmente estás fastidiado. Garcibusi estás muy overextendado ahora mismo. No hay nadie del equipo contrario. Fijaros como se nota un montón la limpieza de la jungla ahora. Vale. Va 7-3. Es Anidali. Yo voy 3-7. Con lo cual más o menos vamos igual. Lo que pasa es que yo... Dejo las muertes a los de mi equipo. Y ella se las está quedando a ella. Lo cual creo que yo en late voy a ser más útil que ella. Porque a pesar de que ella va a tener daño. Yo voy a tener más CC. Y también voy a tener daño. O sea que... Cuidado ahí. Vale. Vamos a... Vamos a por esta Riven. Realmente no tiene mucho sitio a donde ir. Joder. Estoy fallando todas las S. Y ahí realmente no me ha llevado ni la asistencia. Lo ha hecho muy bien Jimmy. Vamos a pusear el top. Venga. Vamos a pusear aquí. Si no viene nadie esta torreta nos la fundimos en un momento. Entre Gunplank y yo. Los dos tenemos mucho daño. Fijaros como cae la torre. Bueno. Es Lux. Nada. Nada que preocupe demasiado. Vamos a ver si tienen el azul. Que no. El Grom tampoco. A ver, a ver, a ver. Vale, vale. Me he precipitado. No te columpies que no hay nadie en el mapa. Vamos a seguir... A seguir guardeando por aquí. A seguir jungleando. Estoy diciendo a Jimmy que realmente no merece la pena. Vale. Pop, pop, pom. Ahí si tuviera la Hydra os enseñaba como se hace el combo. Pero, bueno, combo. Ya ves tú que combo. Vamos a intentar ayudar un poquito en top. Lo bueno del Ulti de Leona es que lo tienes bastante... Cada poco tiempo. Entonces está bastante bien. Vale. No tienen guarda aquí. Vamos a ir a por... A por esta... Nidalee. Y ya no sabe que yo estoy aquí. Si no, no habría tirado esa lanza ahí. Vamos allá. Vamos. Nada. Nada. Vale, le hemos dado. Pero no creo que vaya a llegar. Tiene mucho escape, Nidalee. Y encima le fallo el smite. Qué paquete. Bueno, bueno. Vamos a intentar... Uy, Garcibusi. Qué mal te veo. Cuidado, cuidado. Porque podéis morir todos ahí. Garcibusi está muertísimo. A ver si por lo menos sacamos algo positivo y nos llevamos el... El dragón. A ver, cuidado. A ver, a ver, atento. Vale, vale. Aquí podemos defender el dragón. No creo que sea buena idea hacérnoslo, pero sí defenderlo. Por eso smiteo esto. Es importante tener esto. Que nos dé visión. Ellos no creo que se vayan a arriesgar a ponerse a hacerlo. Estando... Gunplank y yo por aquí. Y Gunplank se está metiendo en un lío él solito. Bueno. Ha salido bastante bien parado. Para lo que podía haber pasado por ahí. Vamos a intentar llegar. Uf. Ven aquí, Morgana. Viene Garcibusi. Nos puede ayudar. Ah, mierda. Estamos muertos. Se ha encontrado... Se ha encontrado Garcibusi con Lux por el camino. Y eso ha hecho que no nos pudiera ayudar. Como yo pensaba que podría. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver. Esto lo puedo convertir en una... Sanguinaria. Sanguinaria. Vale. Entonces puedo vender esto. Y comprarme... Un espadón. Vale. Realmente a las potis no les hemos sacado demasiado... Uf. Tiene daño esa... Ahí. No van a poder defender muy bien. Eso es. Dale a los minions. Es lo que tienes que hacer. Muy bien ahí, Paelia. Bueno, pues hemos perdido una... Una torre ahí. Y ahora vamos a perder el dragón seguramente. Vamos allá. Uy. Guay. Mierda. A ver si llego. Joder. Si le había dado. Siempre mejor perseguir a otro que no sea... Mira, está aquí. Chicos. Gunplank. Garcibusi. Han dado una vuelta muy rara. Iros. Iros de ahí. Iros de ahí. Bueno, tengo que ayudarle. Si no va a morir. Joder. Las lanzas. Realmente... Podríamos haber ganado esta tienda. Teamfight muy, muy fácilmente. Pero se ha comido esa lanza Garcibusi. Y eso lo ha decantado totalmente a su favor. Bien ahí, hombre, Paelia. Los puede... Se os puede pelar, eh. Realmente... Corki ahora tiene muchísimo daño. Buena. Ole ahí, joder. Ese es mi primo. Qué buena. Sí, señor. Qué buena. Sí, señor. Muy buen trabajo. Venga, a ver si pueden hacerse el dragón. Me voy a pillar esto. Para tener un poquito más de velocidad de movimiento. A ver... De su equipo la que va a fedeada es Nidalee. Vale, entonces es a la que nosotros tenemos que intentar zonear un poquito. Y el problema es que se está encontrando... Quitar el pink. Quitar el ward. Bueno. Y el problema es que se está encontrando mi equipo. Es que se está... Se está comiendo muchas lanzas. La verdad también es que ya las estará tirando bien. Pero... Se está comiendo muchas lanzas. Ahí está. Se nota un montón con Leona cuando te pillas la Hidra. Para limpiar la jungla. Vale, ya tenemos la ulti a level 3. Eso nos mejora un montón. Y vamos a ver si podemos ganar una teamfight y hacernos el varón. Vamos a hacernos esto. Vale. A ver, ahora mismo mirar dónde está peleando Paelia. Eso no tiene mucho sentido. Hay que pusear una línea. Puseamos el mid o puseamos el bot. Yo estoy yendo a ayudarles. Porque está yendo Nidalee para allá. Vamos ahí. Vamos, venid. Venid aquí. Vamos, vamos. Yo corro mucho más que ellos, eh. ¡Ah! Ahí está. Les he pillado. Ahí está. Perfecto. Vamos, vamos. Todavía podemos llegar, eh. ¡Ay! Ese flash. ¡Hola! Bueno, bueno, bueno. No ha estado mal. No ha estado mal, eh. No ha estado mal. El flash de Paelia mortal fue un poco malo. Pero el flash de Paelia normal ha sido bastante bueno. Vamos a empujar. Bueno. La verdad es que si viniese mi equipo y me ayudase a pusear el medio, estaría genial. Pero bueno, Ganplan que está puseando el top. Así que nosotros tenemos que pusear esto para que mi equipo pueda pusear el bot. Y Ganplan tiene que seguir puseando. No puede ponerse a hacer ahora jungla ni cosas raras, eh. Va a venir para acá, vale. Perfecto. Pues nada. Nosotros a limpiar todo esto. Vale. Si se acerca Lux, la puedo matar, eh. Vale. Bueno, y mi equipo está haciendo un buen trabajo en la línea de bot. Con lo cual, oye, la partida va bastante bien. Vale. La hemos dado. Te estás calentando, Jimmy. Vale. Bueno, mientras tanto, con ese zoneo que le ha metido Jimmy, yo he podido hacerme esto. Y ahora podríamos rotar y hacernos el top, la verdad. Vamos allá. Nada. Mi equipo se tiene que ir de ahí, ya. Ahora mismo no tiene sentido que se queden ahí. El bug famoso que me pone como que estoy, no estoy en partida. Y la gente me escribe diciéndome que si juego y estoy en partida siempre. A ver, si aparece Lux por ahí, les estoy diciendo que puseen para que yo pueda hacer esto. Nada, están aquí. Vale, vámonos. A ver si se cargan a Nidalee. Buena. Buena, buena, buena. Vale. Nosotros ya tenemos la sanguinaria. Y de siguiente ahí tenemos pues una espadita de estas que siempre vienen bien. Y bueno, 3, 3, 10. Yo creo que podríamos incluso intentar hacer un varón ahora que tenemos libre el inhibidor de medio. O podemos hacerles una trampa. A ver Garcibus si está un poquito fastidiado de vida. A ver. Voy a poseer un poco el medio yo creo. A ver si vienen por aquí alguno. Hay que tener cuidado aquí, eh. No vemos a nadie en el mapa. Y sabemos que Lucian estaba por la línea de... Por la parte de arriba de la jungla. Vamos a limpiar todo esto de wards. Mira. Vale. Tengo dos smithes. Con lo cual... Si viene alguien puedo ralentizarle sin problema. A ver, vamos a hacer esto. Venga. Podemos rushearlo bastante rápido aún sin estar paella por aquí. Ellos no tienen visión. Ese ulti deluxe es lo que te está diciendo. Que no tienen visión. Vale. Perfecto. Pues nada. Mirad. Nos hemos hecho el varón. Ahora hay que irse. Vámonos. Vámonos chavales. Iros. Iros, iros. Perfecto. Ya nos lo hemos hecho. Ahora no tiene ningún sentido. Quédase ahí. Vámonos. Muy bien. Ahora simplemente nos juntamos. Y empujamos una línea y hemos terminado. Vale. Ni Dalí les está ayudando. O sea, les está empujando. Pero realmente no tiene mucho que hacer ahí. Fijaros dónde están los minions. Por mucho que se lleven esa torre, no nos importaría nada. Nosotros tenemos que empujar. No me vaqueo porque realmente con este dinero que tengo no voy a poder comprarme ningún ítem. Entonces tampoco me interesa demasiado. Y teniendo la sanguinaria, pues no me hace falta. A ver, a ver. Que les podemos hacer aquí un buen bukaque. Ay, paella. Ay, paella. A ver. Creo que me he columpiado. Me voy a tener que flashear, sí. Nos hemos metido en la boca del lobo. Y la verdad es que no tenía mucho sentido. He baiteado. Le estoy diciendo yo a paella mortal que la he baiteado. Y que lo siento. Porque es que es verdad que la he baiteado. Vamos a recuperar un poquito de vida. Nos hacemos esto. Y vamos otra vez para allá. Cuidado ahí, Gunplank. Vamos a intentar nosotros hacernos el dragón. A Lucian podemos matarle. Nosotros. A ver si se baquea por aquí detrás. No. Ha avanzado. Sí. Está en nuestra jungla. Ya lo sé. Pero es que a mí me da igual. No voy a perseguir a Lucian. Que no me da absolutamente ningún objetivo el perseguirle. Y además se ocupa del Garcibusi. Vamos a hacernos el dragón. Que es mucho, mucho más interesante. Mira, ahí tienen. Atentos al... Quiero sacarlo. Pero bueno. No me van a dejar. Así que... A ver. Vale. Y ahora es cuando nos tenemos que juntar, chavales. Estoy diciendo a Garci que si quiere que se haga el rojo. Pero parece que no quiere. Vale. Me hago el rojo y voy, chavales. No os peleéis demasiado ahora. Voy a ir para allá porque se van a pelear, seguro. Y voy a hacer falta. Ya nos haremos el rojo luego. Venga, podemos pillar ese inhibidor. Vaya lanzazo me he comido así de frente. Vamos, vamos, vamos. Oh, Akali, te pillé. Fijaros el daño que le he hecho. Vale. Ahora hay que aprovechar el robo de vida que me da la sanguinaria. Nos curamos con los minions. Vamos a ayudar ahí. ¿Qué os parece el daño? No está mal, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos. Esto es partida, chavales. Leona jungla, overpower. Ahí está. Limpiamos como nadie. Empujamos como nunca. Vamos a ayudar a Garcibusi por aquí. Vamos a esos minions. A ver, Lucian. Ven aquí, con papá. Oh, joder, me está haciendo el lío todo el rato. Muere. Bueno, ¿qué os ha parecido eso? No, 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 no. Mierda, mierda, mierda. No, no. Váyatela, macho. Qué cagada. Bueno, podéis terminar. Ahí le ha dado, ¿eh? Le ha dado, está ahí. Vale, vale, está muerta Kali. Perfecto. Bueno, pues una partidita bastante interesante. A ver si les da tiempo a terminar, que está viniendo... Nidalee. Ix. Adiós, Paelia. Riven es un personaje que, aunque vaya fatal, siempre tiene esa capacidad de hacer lo que acaba de hacer. Mirad, Xpeke. Xpeke de Gunplank. No le va a salir. Ah, sí, sí le va a salir. Mira. Perfecto. Pues nada, nada. Muy buena. Pues esto es todo. No os olvidéis. Darla, follow y like que ayuda muchísimo. Dejadme vuestras dudas, consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en Twitter. Un saludo. Y nos vemos. ¡Suscríbete! Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.